Hoy nos encontramos en el Target, el lugar de, bueno, nuestra casa, el templo como llamamos, nuestro lugar de entrenamiento. Silvi y como yo somos profes del Target. Y bueno, un fin de semana pasado fuimos a competir a Córdoba, en torneo de powerlifting, donde Silvina Soledad Mornaco salió subcampeona nacional de la categoría y obtuvo récord nacional especialista en banco. No, bueno, me sentí nerviosa, no sabía si era el frío o eran los nervios, pero no, bien, salió mejor de lo que había pensado. Y fueron tres días de competencia, lo que pasa es que tuvimos que llegar antes porque yo tenía el pesaje un día antes, al día siguiente competía yo, el sábado tenía él el pesaje y el domingo compitió. Se arranca con una sentadilla, el primer tiro de Silvi fue con 110 kilos válidos, segundo tiro 120 kilos válidos y 127 kilos, 0.5 válidos. Bien. Después siguió el banco plano, presbanco, metió 80 kilos en banco, 87.5 y 90 kilos que fueron nulos. Bien. Y después en el despegue metió 110 kilos, 120 y 130 kilos válidos. Bien. Y con eso, bueno, obtuvo el subcampeonato argentino. Muy bien. Una leona, la verdad que muy bien por ser su primer torneo, dejó la vara muy alta, así que nada, a seguir y bueno, seguir mejorando para lo que se viene. Por Instagram lo pueden encontrar a él como Fertotti GCX o si no, el Instagram mío es silvina.mornaco. El forwardlifting consta de tres disciplinas, ejercicios básicos de gimnasio, uno sería la sentadilla, el otro sería el peso muerto o despegue y el pres de banco, banco plano. La idea ahora, bueno, en agosto teníamos un iberoamericano en Chile y en septiembre, ¿no? Iberoamericano de la APL, en el cual yo me consagré campeón el mes pasado, así que bueno, iberoamericano de Chile no creo que lleguemos, pero bueno, seguro el de la APL intentaremos ir, así que eso es este año. El año que viene se viene un mundial, que de seguro vamos a estar los dos, seguro que Silvi como especialista y yo en full power, compitiendo en las tres categorías, así que eso es para el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!